Y nada menos que nuestro padrino de Kepokar, Julián Álvarez. Así le damos la más cordial bienvenida a este su programa, señora bonita. El equipo completo de Kepokar, ahí le va un beso tronado de parte de todos nosotros, con todo nuestro amor para usted. Pero vámonos con el rey de la taquilla, que regresó más fuerte que nunca conquistando. Porque ¿se acuerdan que hace poquito, después de que salió de su problemita, lanzó un disco? Bueno, pues es un éxito rotundo. Ya lleva más de 50 millones de descargas. El rey está de regreso. ¿Y de qué manera, señoras y señores? No podíamos escuchar su música en ninguna plataforma digital. No podía sacar disco nuevo. Y ahora, cinco años después, regresa más fuerte que nunca. ¿Qué tal? El Julián. Mejor que nunca. Ay, pero respira, Valeria. Ay, mi Julián, es viernes. ¿Qué te atrapa de ese hombre, Valeria? Te vuelve loca. Sus ojos, sus encantadores ojos y, sobre todo, la manera de interpretar cada canción. ¿A poco no has llorado por una canción de Julián Álvarez? Ay, ay, ay. Ay, Julián. Arrancamos fuertes, intensos, apasionados. Pero ¿sabe qué? Al recordar a Julián Álvarez, también nos llega por la cabeza. Ay, 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 Valentín Elizalde. Un hombre para poder cantar con aquello. Literalmente, él no cantaba. Él encantaba a todas las mujeres. ¿Te gustaba? No era feo. No era feo. La verdad tenía lo suyo. Pero es que sí o no, es que dices, a ver, sé que no canta bien, pero me encanta cómo canta. ¿Sí sabes? Ay, pues Bad Bunny. Es que era voz diferente. Vuelvo a lo mismo. Era una propuesta diferente a lo que todos han escuchado. La voz es única. ¿Están de acuerdo? Como Bad Bunny. Era guapito. Son de esas voces que lo escuchas y dices, es Valentín Elizalde. Sobre su muerte, hubo más preguntas que respondan. Eso que sí fue cierto de esta tragedia que sucedió hace 16 años, pues fue en Reino de Sátimaulipas. ¿Quieren recordar cómo fue? Vamos a verlo. Y es que muchísimos rumores en torno a esta trágica muerte de Valentín Elizalde. Lo que sí es un hecho es que dejó un gran legado musical. Y precisamente hoy sigue recordando, pues, a todas las generaciones que la música buena siempre va a estar vigente. Hablando de lo misterioso que se suscitó su muerte, hay una carta que le fue entregado en un concierto que muchos decían que era esa la razón por la que se suscitó su muerte. ¿Qué pasó? Él tenía prohibido cantar una canción. Escuchemos qué misterios se dicen alrededor de la muerte de Valentín Elizalde. Así es que todavía surgen muchas teorías, muchas hipótesis de qué fue lo que provocó o qué amenazas habrá recibido antes de su muerte. Hay otra teoría que... ...de las razones por las que se separó de Gabriel Soto para trabajar. Mira, algo anda mal. A ver, siempre van a tener proyectos. Y van a tener, porque son muy talentosos, son muy exitosos, porque son muy buenos en lo que hacen, siempre va a haber proyectos. Entonces, ¿nunca se van a casar? O que contraten a alguien que planee la boda. O sea, son pretextos. A favor de la pareja. Hay una guerra. Recordemos que ella es de Rusia, su familia no puede viajar. Eso sí es un argumento bastante pesado, que al principio todos decíamos, pues es que sí, o sea, ante una guerra no puedes hacer gran cosa. Lo que sí es que ya hay demasiados rumores de su ruptura y ya sospechoso, ¿no? No, yo la vi que como que se enojó, ¿eh? O sea, escuchó la pregunta y fue como de... ...cambio de tema, ¿no? Sí, le incomodó. Lo incomodó, pero lo cierto es que... Echeverría y su exesposo Leonardo Lozano, fíjense que en las cámaras de Televisa Espectáculos tienen una exclusiva, porque ella no sigue cómo es que está sobrellevando este tema de su separación. ¡Ántima! ¡Qué tragedia de verdad! Una pareja que, pues pensábamos que iban a terminar para siempre, toda la vida juntos. Hermana Sandra. ¡Next! El que sigue, ni modo, ya ve buscando, ponle ojo al que sí. Primero que se divorcie, porque están separados. Es un proceso que cumpla el duelo y entonces ya se busque otro, porque si luego lo consiguen muy rápido, capaz de que hay posibilidad de reconciliación, no sabemos. Pero que vaya viendo el ojo a ver, Karen. Que vaya viendo. Eres toda una dama, amiga. Tenemos que escucharte más seguido, porque si te da un consejo, Karina Michelle, hazle caso. Hazle caso, porque si no, luego andan pagando las consecuencias. ¡Vámonos mejor ahora con Andrés García! Y es que después de que Leonardo García, su hijo, le dijera a la esposa Margarita, que era una interesada y que solo estaba con su papá por el dinero, el mismo Andrés García sale a contestarle a Leonardo. Escuchemos. A ver. Andrés García que sale a defender a su esposa Margarita. Yo ayer lo decía, si lo ha querido muerto por el dinero, lo hubiera dejado ahí tirado, pero ella fue la que lo rescató, lo salvó, la que ha estado al pendiente y la que siempre ha estado al pie del cañón, sus hijos, no. Pero a ver, si tú pones atención, a ver, tú di a Adriancito. Es que ¿dónde está el querer? Cuando están exhibiendo al señor... ...de justamente a Andrés García apoyándolo y lo retomaron haciendo una recapita. ¿Puedo doblar? ¿Ya sé quién vas a decir? Julián. Julián. Juliáncito, no. Oigan, vamos a cambiar de tema abruptamente y es que bien dicen que si el hombre está guapo y te coquetea, es coqueteo. Pero si está feo, es acoso. Acoso. Bueno, vámonos con Lalo Mora y esos polémicos acosos, porque yo digo que sí son acosos, independientemente si se nos haga guapo, feo el señor. Pero vamos a recordarlo y ahorita vamos a discutir. A ver. Desagradable. Desagradable. ¿Qué es eso? Pero en este particular caso, ella no se veía disgustada. Esa es lo que voy. Mientras... Hemos visto otros donde sí las fans se sacan de onda. En este en particular. Mientras haya fans que le aplauden esto a este señor y que se sientan orgullosas y les guste eso, ok, tú estás de acuerdo. Pero si tú eres una fanática que te subes a saludarlo y recibes ese agarrón, ese abrazo incómodo, híjole, qué horror. Está muy mal. A ver, vamos a ver el horror que estás diciendo. Carlos Línez también en su tiempo de rompecorazones. Miren cómo besaba a sus fans. Vamos a verlo. Entonces, si tú quieres, no es acoso, pero si no quieres, ahí ya... Mano árbitro. Ay, no sé, pero ya se me antojó. ¿Qué es lo que más? Vamos a un corte comercial al revisar que tenemos. Will and Levy, ¿por qué es el hombre perfecto? Los galanes que han cambiado muchísimo. Los mexicanos y los argentinos se van a encontrar en los más guapos. Ay, talentosos y guapos. Directamente de Colombia. Además, viernes de estrenos musicales. Así que vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. ¡Cómbico mexicano! Quiero escuchar los aplausos, muchachos. Porque lo logramos. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Yo sé que usted en casita también. Y hoy en ¿Qué Pocar? ¿Qué le tenemos, Cristina? Ay, no se puede perder este programa. ¿Qué le tenemos preparado? Siéntese, póngase cómodos. Y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Qué Pocar TV y Qué Pocar Oficial en Facebook. Porque le traemos a los jugadores más guapos de la selección mexicana y de la argentina para que esté lista para este mundial. Si tiene que salir, descargue la aplicación de Canal 4 en su dispositivo móvil para que no se pierda esta pasarela de piernas. Además, tenemos las mejores entrevistas exclusivas. Además, mañana es el concierto de Daddy Jackie. ¿Y qué creen? Ya tenemos el montaje, el Behind the Scenes. Fuimos a grabar y, por supuesto, aquí se lo vamos a presentar. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya tenemos a los afortunados que hoy, hoy, hoy van a convivir. ¡Qué emoción! Y también toda la vibra porque mañana México le ganará a Argentina. ¡Por sí, señor! Estamos contigo en nuestra selección mexicana. Oigan, vámonos con Ángel Aguilar porque, en mi gusto, de los dúos tres, que es el álbum póstumo de Juan Gabriel, es el mejor dueto que hizo. Bueno, pues Ángel Aguilar, a su corta edad, nos platica lo que significó para ella ser parte de este gran proyecto y quién era Juan Gabriel para ella. Dueto con Juan Gabriel. Eso es Ángel Aguilar. Aquí está la próxima Rocío Durcalé. Le empezamos con el furor del mundial. Es viernes, mi sonrisa lo sabe. Y yo sé que ahí en casita también van a querer ver estas imágenes porque es momento de echarnos taco de ojo con su respectiva salsita y todo porque le presentamos a los más sexys del mundial. ¡Ay! Pásenme, por favor, una botellita de agua. ¡Que vengan los bomberos que te estás quemando! ¡Dios mío! Hay más, hay más, porque el sábado juega Argentina contra México. Vamos a ver a qué selección van a apoyar porque estos son los más guapos de Argentina y México. Y me congelé, me congelé. Ahorita se los presentamos. Ay, es que están tan guapos que hasta la máquina dijo. ¡Ay! ¡Se calentó la máquina! ¡Ay, se calentó además la máquina sin agraviar! ¡Qué coja! Oigan, el héroe del momento, ¿quién es, chicos? ¡Memo Choa! ¡Ah, por supuesto! Y le enviamos Sir Memo Choa. ¡Ah, eso es todo! Y le vamos a enviar nuestras mejores vibras. Pero es que aquí sus fans recuerdan el momento en el que estuvo en un capítulo de la familia peluche. Lo tiene a San Memo Choa, que por supuesto nos va a ayudar. Mañana va a volver a ser el héroe. ¡Acuérdese de mí! Todo un estuche de monerillas en mi cabecilla. ¿Qué pasó? ¿Y cuando la pare? ¡Es que la para! ¡Ay, padre de Dios! Unas cosas aquí, Adrián González, que señora bonita me ponen aprieta. Pero vámonos con más, si es que estamos viviendo la fiebre del mundial. Lamentablemente no todo es color de rosa y hay aficiones que son tan apasionadas que lamentablemente llegaron a los golpes. Sí, tarjeta roja a las dos aficiones, tanto la de México como la de Argentina, porque le quitan lo bonito que es el mundial, un evento familiar, deportivo, sí competitivo, pero jamás llegará a la violencia. Pero imagínate nada más. Alcohol, imagínate. ¿Pero qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¡Tarjeta roja! Eso es todo. Y si no se portan bien, les voy a... ¡Oh, no, no! ¡Cariño, cariño! ¡Cremendo! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo aguanto! Señora, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Y si no se portan bien con la amarilla, les voy a sacar. Vamos hasta que entiendan los chamacos. ¡Ay, no! Vámonos con la que sí. Miren, los famosos no la tienen nada fácil. Nada es la mure. ¡Tarjeta roja! Eso es todo. Y si no se portan bien, les voy a sacar otra. La amarilla de Ferencilla. Bueno, ¿qué pasa, chicas? ¡Ay, no! ¿Vengo de bufón o qué? ¡No, no! ¡Cariño, cariño! ¿Cómo creen? ¡Dios mío! ¡No lo aguanto! Señora, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Y si no se portan bien con la amarilla, les voy a sacar. Vamos hasta que entiendan los chamacos. ¡Ay, no! Vámonos con la que sí. Miren, los famosos no la tienen nada fácil. Nada es la mure. Cuando van por las calles, ¿no falta quién? La foto por aquí, que se están comiendo la foto por acá. Y tienen que disfrazarse. Y se anodara, estuvo muy bueno. Buenísimo. Sobre todo para los fanáticos, imagínate. Increíble, ¿no? Oigan, en otros temas, el tiempo no perdona, señora bonita. Usted sabrá lo que le digo. Y estos galanes que les vamos a presentar a continuación, en su momento fueron el clímax y enamoraron a más de una mexicana. Fíjense, ¿cómo han cambiado? Que hasta ni los van a reconocer. Vamos a ver a los galanes que han cambiado con el paso del tiempo. Bien, dicen, todo por servir se acaba. Señora bonita, ¿cuál les sorprendió más de todos los galanes? Pues muchos, muchos han cambiado radicalmente. Oigan, pero hay otros que no se preocupen porque pueden envejecer, pero ya están dejando a su clon para que continúe con el legado de la belleza. Y es que hay famosos que tienen hijos que son casi idénticos a ellos. Como que no son idénticos. Igualitos. Oigan, y ahí les va Lady Chichen Itza. Esta mujer que se le ocurrió subir a la pirámide de Kukulcán. Todos los turistas, la gente local, se volvió loca. No, bueno, casi me la linchan. Vamos a ver. Ale, no sé si esta señora habrá sido mexicana, extranjera o qué onda, pero mira, hasta su jalón de greña se llevó. Ay, no es para menos, ¿eh? Vámonos a un corte comercial. Al regresar, ¿qué tenemos? Por supuesto, Madonna reaparece. Daddy Yankee en Guadalajara. Famosos que han salido golpeados en pleno escenario. Y los estrenos musicales. Además, Frida Sofía preocupa por su salud. Vámonos a un corte y regresamos. Hoy salió con su amiga. Porque les recuerdo que hoy es... ¡Viernes! ¡Que se sienta la actitud! Y vámonos con Shakira, que pobrecita, ya habían pasado dos semanas de que dieron de alta a su papi. Recordemos que tiene 91 años y complicaciones de salud. Bueno, pues desafortunadamente volvió a ser internado al hospital. Esperemos que se recupere y que una vez más brinque este ingreso al hospital. Qué año tan difícil para Shakira. Ay, sí, cuando no es una cosa, es otra. Y mire lo que pasa sobre el... ¡Horrible! ¡Horrible! Y también lo que está bien horrible es la situación que está viviendo Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Porque... ...con el estado de salud de Rebeca Jones. Porque si bien se dijo que ella estaba delicada... ...tiene ya 64 años. Y ya nos ha demostrado que a su edad también se puede ser. ...marcha parro con Joy Montana y su éxito, Las locuras mías. Pues, ¿qué creen? Hoy es viernes de qué? Estrena los musicales. Y Omar Chaparro nos dedica una nueva canción. Pero además invitó como modelo a la novia de uno de sus mejores amigos. ¿Quieres ver de quién se trata? ¡Sí! Parro es un claro ejemplo. La gente le empezó a decir tú ni eres cantante, no cantas, no te dediques a eso. Y él dijo, ¿sabes qué? Es mi sueño, lo voy a intentar y lo estoy disfrutando con locura. Si te gusta, gracias por el apoyo. Pero si no, no pasa nada. Muy grato el mensaje que nos da de no engancharnos. Y bien, si no es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Y sabes qué? No lo hace mal, ¿eh? Me gusta cómo interpreta. ¡Ay! ¿Quieren ir con un galán de todos los tiempos? A ver, por favor. Que gusta lo mismo a jóvenes que a señoras. No me creen. No vimos a traer. Me está mirando así como que... Ay, no, sí te corrió. ¿Y dónde está Talía? Ay, ¿dónde está Talía? No la debes. Se las voy a matar el lunes. Bueno, ok. Oye, pero jamás fue abuchado, ¿eh? Porque era una artista de primera. Recordemos que hace unas semanas, hace unos días más bien, Grupo Firme se presentó en el medio tiempo de un importante evento del fútbol americano. Y pues, les tenemos una lista larga de los artistas que fueron abuchados a lo largo de su carrera. Y la lista es larga. Faltan muchísimos. Oigan, los papás de Deben y Escobar no están satisfechos con la disculpa de Platanito. Esto es lo que le exigen. Después... Oigan, y hoy recordamos la revista que protagonizó Laura Flores. Tan famosa esta revista del conejito. Bueno, ella lució sensual, sexy, atrevida. Y aunque no era una foto tan, tan atrevida, ella se arrepintió de todo lo que esto causó. Pues las fotos se me hicieron muy cuidaditas. A mí me gustaron. Oigan, pero la corrieron de la novela. Sí. Por salir en esa revista y a su hija le hicieron bullying. Entonces dijo, no, sí me arrepiento. Pero para la época era muy fuerte mostrar el chango. Claro. No, era muy, muy cuidado. La flexibilidad. ¿No viste que se puso una hoja así de ladito? Solo una foto muy rara, ¿no? La flexibilidad. Así como doblada. Esa foto que... Ni sexy. Estaba haciendo yoga. Pero la verdad es que es preciosa. Oigan, vámonos hablando de gente hermosa con las reinas de belleza porque en los certámenes siempre hay muchas polémicas. Vamos a recordar algunas. ¡Gracias!